Me complace muchísimo cuando a My Cosmetic Surgery llegan pacientes hombres, cómo no. De hecho llegan muchos, pero no todos se atreven a dar el testimonio. ¿Prejuicio? No sé. Pero le doy la bienvenida a Anthony. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Él se hizo una liposucción, un procedimiento muy común acá. Y ahora, bueno, pues te veo bien rejuvenecido, se puede decir. ¿Cómo te enteraste de nosotros? Por una mitad y llamamos por teléfono. Hicimos la poema y vine y ya. ¿Qué te pareció la clínica cuando llegaste? Muy bonita. Muy profesional. Y además de bonita, ¿te sentiste seguro en las manos de estos profesionales? ¿Cómo no? ¿Por qué querías hacerte tú una liposucción? No estaba contento con mi abdomen como estaba. Tenía mucha grasa y quería quitarme eso. ¿Y el resultado superó tus expectativas? Bueno, mira, cuatro días. Así mismo. Sobre todo cuatro días, ¿verdad? Que muchas personas se preocupan por la recuperación tras una cirugía cosmética y precisamente tú eres un vivo ejemplo de que se puede lograr. Y además no hay ningún tipo de dolor en este tipo de... Ninguno he tenido. No he tomado ni siquiera los calmantes. Cuéntame, ¿te apoyaron tus amigos, familiares cuando tomaste esta decisión? Sí, mi familia me apoyaba mucho en esto. ¿Recomendarías My Cosmetic Surgery y aquellas personas que están pensando en realizarse alguna cirugía? 100%. ¿Qué te gustó más de nosotros? Todo. No hay nada que pueda desde que entré hasta que he terminado y sigo todavía porque todavía me quedan tratamientos que hacerme. Claro. De hecho, te estás haciendo el procedimiento de los masajes linfáticos que son, como yo digo, el toque mágico después de cada cirugía. Ya voy por el segundo, me quedan tres más. Te ha ayudado, ¿verdad? Te ha ayudado a aliviar la situación. Tremendo. Te alivia. Te alivia. Te hace sentir mejor. Ya listo para el verano. Ya listo para el verano. Que se va a ganar también en gimnasio, pero que My Cosmetic Surgery lo ayudó bastante. Claro que sí. ¿Te sabes el número, Anthony? 305-264-9636. Pero cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.